Y aquí en la Ciudad de México, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa terminó, por fortuna, con saldo blanco. Esto lo informó el jefe de gobierno, Martí Batres. Mientras tanto, autoridades de la alcaldía señalaron que más de 2 millones, 2 millones 400 mil personas fueron las que estuvieron presentes ahí en las festividades de Semana Santa en la demarcación. Esto dejó una derrama económica de poco más de 220 millones de pesos.